El genio del botijo La, 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 la La noche oscura en el mercado Los merdellones se van a por ti ¡Ven a ti! ¡Y date mi dinero! ¿Qué dices? ¡No! ¡Que no, madre mía! Te devolvete que sé Usa mi magia y venciera ¡Que te lo digo yo! ¡Soy un petardo a punto de explotar! ¡Fui el primer!